Vamos a ver, vamos a ver Y el nombre Y el nombre es así Y el nombre es así, vamos a ver Canta veces el Dios te ha dado y mal rechazado Canta veces el Dios te ha dicho, ven conmigo Mi corazón se ha vuelto insensible A vos te salvo a calor Vamos a ver, vamos a ver Canta veces el Dios te ha dado y mal rechazado Canta veces el Dios te ha dicho, ven conmigo Mi corazón se ha vuelto insensible A vos te salvo a calor Canta veces el Dios te ha dado y mal rechazado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!